El nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Melilla, el comisario principal José Antonio Togores, ha jurado hoy su cargo rodeado de familias y de autoridades en el casino militar de la ciudad. Togores ha recibido halagos de todos los presentes que han resaltado su profesionalidad y su capacidad de hacer equipo. Sobre Melilla ha destacado varias cuestiones en su intervención, como por ejemplo, cómo afecta la frontera a la ciudad. Otra tarea que requiere un especial esfuerzo y dedicación y una mayor asignación de efectivos es la realidad de Melilla como ciudad fronteriza, que en el momento actual está limitada por el cierre de la frontera con Marruecos, pero que cuando se retorne a la normalidad, con las mejoras y avances que se pongan en marcha para realizar un trabajo de mayor eficacia y calidad, exigirá de nuevo a la Policía Nacional toda su implicación y eficacia en el ejercicio de sus competencias propias y en apoyo mutuo con la Guardia Civil, cuando sea preciso. Me consta que ya se está trabajando para preparar ese escenario futuro, en el que la unidad de fronteras, apoyada por las unidades de prevención y reacción y las de intervención policial que vienen de la península de forma casi permanente, han desarrollado siempre un excelente trabajo. Mi compromiso es total en este asunto de vital importancia. También ha señalado que han bajado el número de delitos, sobre todo los que generan más inseguridad. En lo que va de año, en comparación con el mismo periodo del año de 2019, se han reducido los índices de criminalidad en Melilla, sobre todo en delitos que generan mucha inseguridad objetiva y subjetiva, como son los robos con violencia e intimidación y los hurtos. Estas mejoras se han logrado mediante un esfuerzo coordinado de la Brigada de Seguridad Ciudadana que da una respuesta rápida a los requerimientos de los ciudadanos, además de prevenir y disuadir la comisión de delitos. A este acto ha asistido el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que ha elogiado a Togores y también ha querido resaltar la importancia de las familias para que los agentes de la Policía Nacional desarrollen su trabajo. Y me gustaría personalizarlo en Julia, en tu madre, en la madre del jefe superior de Policía, porque aquí con frecuencia en este tipo de actos se ponen en valor los méritos de quien asume la responsabilidad. Pero yo creo que nunca debemos de olvidarnos de que si se ha sido capaz de acumular estos méritos tiene que ver con una familia que hay detrás y que ha cultivado principios, valores, que ha soportado ausencias, dificultades. Y yo creo que militares, policías nacionales, que tienen una gran movilidad por toda España, que cambian de destino con frecuencia, si no fuera por las familias que tienen detrás, no podrían hacer con eficacia esta labor que tan importante es para nuestra convivencia. Por último, tanto el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, como la delegada del gobierno, Sabrina Mó, han resaltado que el nuevo jefe superior contará con la colaboración de ambas instituciones. Gracias.